IA13, inteligencia artificial al alcance de todos. Una plataforma online de 13C. 5G, lo que dice, bueno, son velocidades de 10 hasta 100 veces más que lo que podría ser 4G, ¿no? Estamos hablando que podemos llegar a tener hasta gigabits por segundo, ¿no? En velocidades de 5G. Y otro tema importante aquí, porque a veces 5G simplemente lo definimos como velocidad, ¿no? Es decir, a ver cuánto más rápido voy a tener la transmisión de datos. Pero 5G tiene tres o cuatro atributos principales, ¿no? Una velocidad, obviamente. La velocidad se va a disparar, digamos, de lo que podríamos trabajar hoy a nivel de los megabits, 75 megabits en 4G, hasta poder trabajar 100 veces más, ¿no? O llegar hasta los gigabits, como he dicho hace un momento. Provisionalmente es la latencia. La latencia va a ser mucho menor. Y ese es uno de los principales diferenciadores y elementos revolucionarios a nivel de tecnología. ¿Cuál es importante? La latencia. Que se va a poder trabajar con respuestas mucho más rápidas y va a permitir entonces la adopción de tecnología de algoritmos o aplicaciones que ya no necesariamente van a estar relacionadas al ser humano. Porque la latencia hoy a veces de repente no necesariamente la llevo a percibir yo como ser humano. Pero cuando se conectan máquinas, cuando tienes un vehículo de conducción autónoma que necesite inmediatamente procesar información que le va llegando de los sensores que están alrededor de ese vehículo o una aplicación de smart cities o vigilancia de ciudades, ¿no? Tienen que procesar imágenes muy rápido. Esta rapidez de conexión es muy sensible, sí, para las máquinas. Eso es lo que va a habilitar 5G. Entonces, para mí, sí, el ancho anda o la velocidad va a ser importante, pero la latencia va a ser incluso mucho más importante en cuanto a la capacidad de poder habilitar nueva tecnología. Y a medida que vamos adoptando nuevas tecnologías y vamos empezando a habilitar nuevas aplicaciones, se va a necesitar producto de la forma como trabajamos, producto de que hoy tengo menor latencia, de que el procesamiento de la información y el almacenaje de la información se tiene que hacer más cerca al usuario. Entonces necesito más capacidad de conexión y capacidad de procesamiento al borde de la red. ¿Qué significa esto? La definición del Edge Computing es llevar la capacidad de procesamiento y almacenaje lo más cercano a donde se produce la información, ¿no? Es decir, si soy un vehículo autónomo, lo que necesito es que el dato que yo estoy recibiendo para poder procesar la información y poder trazar mi ruta o poder tomar decisión no vaya hasta el datacenter cloud de un datacenter que está fuera de Chile. Necesito que estés muy cerca. Porque necesito que la latencia y necesito que el ancho de banda se ve de una manera que me permita poder operar, ¿no? Entonces, esa capacidad de despliegue al borde de la red es el Edge Computing. A nivel de tiempos, más o menos, yo creo que a raíz del 2022, claro, a inicios, deberíamos estar con algunas conexiones. Desde luego creciendo un poquito en cobertura, ¿no? Porque además, una de las cosas del 5G por la frecuencia en la que se trabaja es que se va a necesitar mucho más despliegue de antenas. Al trabajar con frecuencias más altas, la señal transmitida, la onda transmitida en la frecuencia en la que trabaja penetra menos. Va a incrementar, por el mismo procesamiento de información también, el consumo de energía. Entonces, si bien es cierto, vamos a empezar hoy, demoro los estudios, en el 2022, con cierta capacidad de 25% aproximadamente de cobertura en la mayoría de países. Recién, a partir del 2025-2027, estaremos ya alrededor del 50-100% de cobertura en los países. Pero yo creo que esto, sobre todo, estas son estadísticas pre-COVID. Yo creo que hoy, con la situación de pandemia en la que estamos, saliendo un poquito de la crisis económica que se puede haber generado, la aceleración de la adopción de la tecnología va a ser mucho mayor de lo que pensábamos antes. IA-13, una plataforma online de 13C.